Comenzamos un nuevo bloque de Shows por Noticias y lo adelantamos antes de la pausa. Vamos a hablar de caza y pesca. Se vienen muchas competencias, arrancamos con todo el calendario. Así que bueno, vamos a hablar con ellos. Tenemos representante mayor y dos chiquitos que también pescan y muy bien ya de por sí. Lo voy a decir como se dice en el barrio. Nos pegan un baile nosotros dos en cuanto a pesca y eso. Así que bueno, nos vamos a presentar correctamente al presidente Lucas Bariles y también nos acompaña Victoria Bariles y Brandon Coronel. ¿Cómo les va a los tres? ¿Bien? Bueno, me alegro. ¿Cómo ha cerrado el 2019 en cuanto a la temporada de caza y pesca? Y ya vamos a empezar a desarrollar un poquito lo que es el calendario para este año. No, muy bien. Hemos arrancado, cerramos un año excelente. Arrancamos un año con dos torneos ya en Villa Carlos Paz, en la Costanera. Uno que hizo la Federación y otro que hizo el Club Apica, con extraordinaria convocatoria de los dos. Uno en casi 200 y el otro 274, que fue el último del Club Apica. Así que bastante contentos por la difusión y bueno, el verano sigue y la convocatoria para todos los pescadores amigos también. Bueno, ¿se viene ahora el próximo 26 de enero el Festival de la Tararina? Sí, el Centro Comercial de Cruz del Eje con la Municipalidad de Cruz del Eje han instalado en el dique Cruz del Eje el Festival Nacional del Pejerrey. ¿Verdad? Y en invierno y ahora en verano han optado por difundir la pesca lateral y están haciendo el primer torneo este domingo. Bien, perfecto. Ustedes no estaban, pero nosotros les vamos a contar sobre todo a ellos, que somos muy malos. En casa, o sea, yo nunca casé, usted tampoco me dijo no. No, no, en casa no. Y pesca somos malos. Eso dice que una, ¿qué sacó? Una vieja del agua muere. Una vieja del agua. Bien. O un moncholo. Y en el caso mío creo que tengo una carpa y dos pejerrey en toda mi vida. Ah, pero tú eres la niña. No, bueno, pero con tres no hacemos nada. Claro. Así que vamos a hablar con ellos a ver si ya nos superan con respecto a eso. Victoria, ¿hace cuánto que pescas vos? ¿O desde los cuántos años? Cinco años. Cinco años. ¿Y cuántos tenés? Once. Once. O sea que en seis años ya nos pueden haber sacado mucha ventaja. ¿Y qué peces normalmente le tirás para pescar en los concursos o demás? Eh, mojarrita y palometas. Palometas, bien. En el caso, ¿estás hablando desde los cuántos años pescás? Unos cuatro. Cuatro años. ¿Y a qué se le tira? A los cinco y mi papá me hizo centrar en el primer bote. Ah, bien. Ya embarcado. O sea, ya embarcado. Sí, yo sé. ¿Cuál es la pieza favorita, el pez favorito para tirar? Para mí, la tararina. La tararina. ¿Y con qué lo pescás? ¿Qué pones de carnada? Conseñalo. Bien. Conseñalo. Que a todo esto, corregime si me equivoco, insistimos en esto que no somos avesados a la pesca, es muy peligroso cuando hay que sacarle la anzula, ¿lo ves así? Sí, es peligroso porque es rápida y tiene muchos dientes que pueden ocasionar también daños. Ajá. ¿Y qué seguridad tenés para sacarse la acción? Lo tenés que lo agarras de un costado que no se dé vuelta contra el piso y si tenés por ahí una pinza, le agarras el anzula con la pinza y se lo sacas. Ahí está. O sea, tararina, no arranquemos con eso, arranquemos con otro. Es peligroso. ¿Y dónde encontramos tararinas? Bueno, ahora tenemos a efectivar, pero ¿y si no? En Córdoba, prácticamente en todos los espejos de agua, inclusive en el Parque Sarmiento también hay tararinas y de gran porte. Bueno, un lugar donde se ha promocionado mucho la pesca y la especie es en el Vique Cruz del Eje. Bien, bien. En el caso del San Roque, ¿qué especies encontramos? En el San Roque encontramos todas las especies, tararinas, carpa, bagre, mojarra, todo. Todo completo. Realmente todo completo. En el caso de ustedes, ¿le tiran a la carpa o no? Porque, a ver, hay algunos que no nos interesa mucho porque si no me equivoco es tirar la caña y esperar, ¿es así? Sí, pero en largo rato. Bueno, ¿han tirado alguna vez para carpa? Sí, he tirado. ¿Y te gusta o no? Sí, lo que sé, tengo que esperar mucho. ¿En el caso tuyo, Victoria? No. No. ¿Qué te gusta pescar, Vicky, a vos? La mojarrita y las palometas. Claro. Tiene un rol más activo, porque hay que tener ahí la caña. Sí. ¿La campanita le ponés obrando o no? ¿Te quedás ahí? No, me quedo ahí hasta que llueve. Qué paciencia. Bueno, bueno, uno ve por ahí, por lo general, cuando te vas a algún camping o algo, eso sí he visto, que la gente que hace deja las cañas clavadas en algún lugar con la campanita, ¿se llama? La campanita, que te avisa. La campanita, se llama. Sí, sí, sí. Y se van y se hacen el asado y demás. Esto se está viendo cada vez más, ¿no? Un poquito la pesca, si se quiere, de hobby más. Exactamente. En esta época, promocionando los torneos de costa que hay en todo el verano, si bien la pesca de la carpa no es, digamos, tan atractiva para algunos, pero cuando ya empiezan a haber algunos premios importantes a los portes que salen, hemos estado sacando piezas de 6,600 kilos, el último torneo se ganó con ese peso. El año anterior, con 6 kilos quedabas afuera de los 10, o sea que de 6 para arriba y salió con 8 kilos y medio, la más grande. Así que tiene un porte importante y a veces en un torneo, en un concurso de pinza mayor, te llevas un lindo premio por haber sacado la más grande. Claro. ¿Son con devolución? Son con devolución obligatoria, sí, son con devolución obligatoria. Qué bueno eso. Sí, eso sí. Ahora el próximo 2 de febrero también hay uno para los chicos. El 2 de febrero está en el Parque Sarmiento, el Pesca Niño, que es tradicional, ya hace mucho tiempo. Hace muchos años que se hace ese torneo, hemos tenido ya el aval de la municipalidad con el espacio verde para poder utilizar el lago, se lo está limpiando, así que agradecemos la gestión de la municipalidad en ese caso. Y bueno, es un lugar donde van 600 chicos a participar, no a competir porque es participativo. Anteriormente se lo hacía competitivo, pero vimos que la idea es que los chicos se diviertan, que jueguen entre ellos, si se cansan no importa. O sea, no importa el peso, no importa la cantidad para los niños. No, siempre le digo lo mismo, el tío, el padre, el hermano más grande, el papá que los llevo, la mamá, que le cuente cuántas piezas saco, que hagan el ejercicio de devolverlos al agua. Y bueno, todo ese condimento, estar un día al aire libre, es lindo para la familia. Es difícil tener esa paciencia de decir, no pica, no pica. ¿Te pasa eso, Victoria, o no? Eh, sí, me pasa. ¿Sos paciente o no? No. ¿No? ¿Y cuánto tiempo? ¿Te cansás rápido o no? Sí, me canso un poco. Ah, ¿Brandon, en tu caso? Eh, más o menos, yo siempre sigo pescando. Está, está, está. ¿Brandon? Sí. Brandon es pescador federado, participa en un club interno pescando, compite todo el año, salió tercio en el campeonato provincial de pesca el año pasado, y fue nuestro representante como cadete en el Nacional de Federaciones del 2017, en Mendoza, así que tiene mucha experiencia. Bueno, los pescadores siempre, los cazadores también, pero son muy mañeros, como que cada uno tiene su maña con respecto, no solamente de la tanza, cómo ponerlo, que si el pique o no, ¿los niños ya van adquiriendo esas mañas personales o no? Sí, muchos tienen que ver los padres. Ah, está bien. Mucho tenemos que ver nosotros, de ser meticulosos, la carne, de que el anzuelo, que el equipo, que la calibración. Bueno, tiene que ver mucho de lo que ven de nosotros, que practicamos la pesca más que recreativa en parte competitiva. Por eso tratamos en el pesca niño de difundir otra cosa para que los chicos no se, digamos, no se lleven tanta presión de tan chicos, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que se quiere dar con este deporte? Y más que nada para los chicos. En la pesca del pesca niño tratamos de difundir que no mucha gente conoce la cantidad de vida que tiene el Parque Sarmiento del Lago. Tiene casi todas las especies menos trucha y pejerrey, pasando por bagre, tararira, carpa, mojarra, mojarrita, palometa, anguila, cangrejo, tortugas acuáticas. O sea, realmente tiene mucha vida, si bien el aspecto visual no es muy bueno, pero tiene mucha vida. Y no está tan contaminado como se parece. Se hace canotaje ahí adaptado para gente discapacitada, justamente por eso, porque no está tan contaminado. Y bueno, a los chicos mostrarles que no se puede proteger lo que no se conoce y conociendo que hay vida ahí, darles un poquito de atención para que se siga como está hasta ahora o mejor. Claro, no solamente ir reforzando esto de enseñarles la evolución y demás. Y agregar también que se ha conocido en los últimos días que se viene una mejora para el Parque Sarmiento, con lo cual esto también implicaría una mejora directa para las actividades del tipo de pesca. Hoy, puntualmente, estuve en el lago, se nota bastante, un 80% de mejora con respecto al aspecto visual del lago. Tiene un problema de algas del lago, que es un yuyo que sale del fondo y que se reposa sobre la superficie, que impide que, digamos, que se oxigene, que en este caso el anzuelo llegue a la profundidad que le haga falta, en el caso de la pesca puntualmente. Pero es como un aspecto, como si fuera un campo inundado y en realidad tiene cierta profundidad, no es tan profundo, pero esa alga, bueno, la cosechadora lo que está haciendo es levantar todo eso y dejarle un aspecto más del lago que de un campo inundado, digamos. Está bien. Mi inquietud es, cada tanto salen noticias de que se produce una siembra de peces en tal espejo de agua. En general, ¿cómo estamos con este tipo de fauna en Córdoba? Andamos muy bien. La Secretaría de Ambiente trabaja mucho haciendo traslocación de pejerrey de otros lagos que tienen más cantidad, para los que tienen menos, se controla bastante. Para eso la Federación también apoya toda la iniciativa de control, que tengamos los carnets de pesca y de caza y de tiro habilitantes. Hacemos respetar las cotas de cantidad de especies y todo lo demás. Genial, genial. Sí, resulta clave para eso. Bueno, el agradecimiento por esta visita. Esta vez hemos hecho más hincapié en pesca, pero obviamente las puertas abiertas para lo que será el desarrollo del 2020 y nuevamente el agradecimiento a los tres. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, perfecto. Gracias, chicos. Estuvieron perfectos. Me amó muy bien. Después que nos den algunos tips para ver si podemos mejorar en este rubro. La paciencia no es lo mismo. Sí, bueno, bueno. Vamos a ver, vamos a ver. Esto sirve también para desarrollar la paciencia. El agradecimiento también a la Confederación de Deportes de la provincia de Córdoba. Con esto nos vamos a la pausa. Quede decir que tenemos mucho básquet en el bloque que sigue. Vamos a hablar de Atenas, de Instituto, también de Barrio, Parque y Tiro Federal. Pausa y ya volvemos. Atenas. Gracias. Gracias por ver el video.